Mirad, me han dicho que más de 8.000 mujeres y hombres han participado en esta marcha por la igualdad. Habíamos dado unos paraguas, pero ayer hizo un decreto para que no lloviera hoy y pudiéramos disfrutar todos de este día de homenaje a las mujeres de Fuenlabrada porque vosotras sois la fuerza de esta ciudad, junto con estas entidades. Si seguimos así, con la fuerza de la igualdad, con la fuerza de las mujeres, a Fuenlabrada no la para nadie. A nosotros nadie nos ha regalado nada. Lo hemos tenido que ir conquistando, cambiando esta ciudad entre todos. En nosotros, de esta ciudad, son los valores fundamentalmente de la igualdad. Y hoy quiero hacer un recuerdo muy especial a esas mujeres que han sido asesinadas por la violencia machista en este país, en este año y en otros años. Hay que acabar, hay que acabar con esta lacra que se sufre en nuestro país y para eso las instituciones, los gobiernos, desde los gobiernos municipales, autonómicos o nacionales, tenemos que poner las bases para crear una pedagogía ciudadana en contra de esa violencia de género. Eso es lo que tenemos que reivindicar. Hay algunos que dicen que el día 8 de marzo es un acto lúdico. Pues sí, también. Pero también es reivindicativo. Y es reivindicativo porque hay que exigir que las mujeres no tengan una diferencia salarial con los hombres del 24%. Esto es injusto y hay que seguir trabajando entre todos y entre todas para cambiar esa situación en nuestro país. Ese es un compromiso que tenemos que coger todos y todas y hacer esa pedagogía dirigida fundamentalmente a los empresarios y a los gobiernos para que esa situación se cambie. Buenos días a todas por estar aquí en un día como hoy, con dos días de antelación, pero todos los días, 8 de marzo, feliz Día Internacional de las Mujeres. Nuestro día. Un aplauso muy fuerte para todas vosotras. Un año más y como no podía ser de otro modo, las mujeres de Fuenlabrada están participando de forma masiva en esta marcha por la igualdad, en nuestra marcha. Más de 8.000 mujeres habéis salido a las calles de Fuenlabrada a decir, nosotras sí podemos, las mujeres de Fuenlabrada todas juntas. Este año, el lema de la programación especial con motivo del 8 de marzo es Con la fuerza de las mujeres, Fuenlabrada avanza. De esta manera, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, junto con el Consejo Local de la Mujer, hemos querido reconocer el trabajo diario que realizáis todas las que estáis en esta plaza y todas las que no están, pero también han hecho posible que Fuenlabrada sea lo que soy. Una gran ciudad, abierta, accesible y ante todo, una ciudad sedificada por y para las personas.